Ahora la mujer trabaja afuera y en casa. Como mucho es, me ayuda el marido a ver a qué ayuda. ¿Por qué crees que en la mayoría de países de Europa las mujeres tienen más desempleo que los hombres? Bueno, pues principalmente yo creo que parte del problema con la corresponsabilidad. Al final las mujeres estamos educadas en el cuidado, con lo cual el hecho de tener que complementar muchas veces el cuidado familiar y del hogar con el empleo es imposible. Yo creo que como todo lo que tengo contratado son mujeres, yo no sé si existe de verdad esa diferencia o no. ¿Se tiene contratado a mujeres sobre todo? Sobre todo a mujeres. ¿Por qué sobre todo a mujeres? No sé, pues porque es el perfil de gente que me ha valido dentro de los currículum que he visto. ¿Puedo preguntarte qué es su negocio? Es hostelería. Hombre, pues yo creo que sigue habiendo diferencia por el tema de la maternidad. La mujer está siempre en la economía sumergida. La mujer ocupa mucha economía sumergida. Empleo doméstico, empleos de todo tipo de economía sumergida. Si tuvierais un hijo ahora, dentro de 10 años o cuando sea, ¿os plantearíais dejar el trabajo para cuidar a ese hijo? Yo intentaría compatibilizarlo dentro de lo posible porque al final, yo creo que si te planteas tener hijos y organizar un poco la estructura familiar, creo que tienes también que tener en cuenta tu trabajo, tu sostenibilidad. Yo creo que en este caso probablemente sea yo la que pueda dejarlo, porque claro, dependiendo de la edad del niño, si es muy pequeño obviamente necesita estar con su madre. Unos años atrás mío se le criaba a la mujer para que fuera ama de casa, nada más. Y sin embargo ahora desde abajo se les conciencia a la mujer de que... Bueno, que yo soy de tu época. Ahora mismo ya quieren la mujer que tenga su independencia, sus estudios y sus cosas.